Un momento, esto que suena es Lucas Skins Si no, es Lucas Skins Morena, la traigo loca Se pone heavy como rockstar, poca cosa La pateo como Eric Cantona Si me falla pero se que no, nunca Mucha pregunta y toda referida a ti De no saber de ti, a mirarte la nuca Se pone high y no abre su puerta Solo a mi me deja, soy pa' servir Tengo el maquinón, voy a lo de siempre Porque yo caliento de enero a diciembre Yo sé como no la vi antes Somos la fusión perfecta, somos el contraste Y si la miras no te voy a hacer nada Que no es nada personal, ella ya decidirá Porque a mi no me hace falta ir detrás Es mayorcita y ella solo lo decidirá A mi se me pegó como un rumbo a banco Si no, a todas tu banda si me pongo tiguerón Pero eso no pasa no, porque yo estoy tranquilo Yo siempre estoy amigo, la he robado como un don morena Se pone high y abre las piernas Se coloca bien los pantyarrimos en su cadera Y yo sé que ahora van pensando que soy cualquiera Pero conmigo no mamás, yo no mamás yema Yo no mamás yema La traigo loca Lucas es kid, si hay kid Mami, frena un poco Que yo no quiero compromiso No te voy a poner un piso Pero si dices de hacerlo, estaba pensando en lo mismo Dale aquí, vamos allá que lo que es niño Digo el que me moleste, yo estoy en mi sitio Porque sigamos en esto, yo brindo Estoy en mi sitio, vosotros perdidos Dale aquí, pégate, vamos ya baby Se la lleva el tiburón y vamos a lo de siempre No hacemos lo que quieren, por eso rabian Y detrás de mí, tengo la par que yo detrás de mí No sé cómo no la vi antes Somos la acusión perfecta, somos el contraste Y si la miras no te va a hacer nada Que no es nada personal, ella ya decidirá Un momento, está sonando si no me equivoco Y yo nunca me equivoco a mis 32 años Está sonando, Luquitas Skin Está sonando Confirmamos, está sonando, Luquitas Skin Que a mí se me pegó como un rumbo o bancón Si no, a todas tus bandas no me pongo tiburón Pero eso no pasa, no, porque yo estoy tranquilón Yo siempre estoy amigo, la he embobado como un domogrena Si pone high y abre las piernas Se coloca bien los pantyarrinos o cadera Yo sé que ahora vas pensando que soy cualquiera Purchase all tracks today Yo no mambo yema Yo no mambo yema La traigo loca Con cada esquís de Shaiki Purchase all tracks today Salte al cupones deution I 계ете a vertical Y si foca en este campo Supongo que salte a vertical OK, ya no la te va a hacer Veje así y lo haces Vamos fútbol Gracias.